Ay, tía, todo estuvo delicioso. Te lo agradezco mucho. Buen provecho, querida. También tomaremos algo de soda y haremos espacio para la cena. Aún hay mucha comida. No te preocupes por eso. Siempre tengo espacio para más. ¡Zerife! ¿Ya llegó mi papá? ¡Papá! ¡Hija! ¡Ay, qué alegría! Estoy tan feliz. No lo entiendo. En verdad no lo creo. ¿Cómo es que Sadie no me ha marcado en todo el día? ¿Por qué no se disculpa? O me manda flores y chocolates. Además, ¿cómo es que no ha venido a la casa? No lo entiendo. ¿Dónde está todo su interés? Buenas noches, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo crees? ¿Cómo podría estar tu madre en esta situación tan terrible? Tu padre no me ha llamado o ha hecho algo lindo para que nos reconciliemos desde esta mañana. Ni la más pequeña muestra de interés. Es como si nunca me hubiera querido. Ni un poco, mamá. ¿Y Phyllis dónde está? No tengo idea. Phyllis solamente se fue. Ya no está. Hijo, ¿qué quieres decir con que ella se fue? Desapareció. Todo será mejor así. No la buscaré y eso será todo lo que haré. ¿Oíste? No digas más tonterías, por favor. Es la madre de tus hijas. Tienes razón. Phyllis no es importante. Mis princesas sí. Tenemos que encontrar la madre. ¿Dónde se metió, mamá? Este mensaje es una señal. Deja esas cosas de astrología. ¿De qué estrellas recibiste el mensaje de Mercurio? ¿De qué hablas? Es tu tía Yildiz. No digas tonterías. Ven, rápido. Voy. Lo está abriendo. Es un video. Un video, 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 video. Mira, 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 mira. ¡Qué gracioso! Esto es muy gracioso. Resultó ser comediante mi cuñado. Tío. ¿Cuál era el nombre del hombre que inventó el teléfono? Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell. Bueno, ¿y qué fue lo primero que dijo cuando lo inventó? Usted debe saber, señor Haluk, qué dijo. Phyllis, querida. En verdad, no sé qué fue lo primero que dijo. Hola, pizzería. Hace mucho que no me reía así. Sí, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. A partir de ahora, siempre vamos a estar juntos. No lo puedo creer. En serio, nosotros preocupados y ellos divirtiéndose. Qué agradables. Esto es real. No puede serlo. No son más que unos ingratos. No, no. Esto no puede ser. Yo debí haber hecho ese pésimo chiste. Esto es indignante. Ay, míralo. Yo preguntándome dónde ha estado desde que me desperté hoy. Y él ahí se está divirtiendo. En este preciso momento, Herol. Ay, qué vergüenza. Hay otro traidor entre nosotros. Me preguntaba por qué. Tu padre no estuvo cerca de nosotros. ¿Ves lo que hizo? Fuey los convenció de que se aliarán con ella. ¿Lo ves? ¿Lo haces? Y mira a Phyllis. Solo mírala. Aparece una niña. Mira a Phyllis. Anda, hazlo. ¿Por qué no dejamos que se queden allá? ¿Ah? ¿No los necesitamos? Que se queden allá y coman hasta que revienten si quieren. Sí, es mejor así. Ya basta. Es suficiente. Ah, suficiente con que hayamos alimentado a esos traicioneros. Espero que no vuelvan. No los quiero volver a ver. Ojalá no regresen. Así es. Ambos vimos el video, ¿no? Lo vimos. Lo vimos. Fuimos testigos. ¿Lo viste? No puede ser. Aún escucho sus risas en mi oído. Tu tía me está desafiando. ¿Acaso me desafía tan obviamente? Definitivamente es un desafío. Lo que está buscando es enloquecerme. Está más que claro que eso es lo que busca. En efecto. Espera. Todo esto es solo el principio. Aún si son traidores, no deberían estar por allá cuando su verdadero lugar es aquí. Así que nosotros nos encargaremos de esto. Claro, claro. De ser necesario, incluso los encerraremos en un cuarto y no les daremos ni agua ni comida. Hijo, ¿de qué hablas? Escúchate. Solo dices tonterías jamás. No, eso jamás. A lo que me refiero es, si regresan, no hablaremos con ellos. Eso haremos. Esa es su penitencia. Nunca hablar con esos traidores. Si ellos regresan, no les hablaremos. Escucha, no podremos traerlos de vuelta. Mi tía Gildiz está lista para la guerra. Eso es muy cierto. Está muy molesta conmigo. Y como pudiste ver en el video, sus fans están creciendo. Así es. ¿Notaste cómo convenció a Feliz? Mira esa mesa. En esa escena tiene de todo. Descuida, hijo. Tranquilo, Herol. Si nosotros no podemos ir, entonces encontraremos alguna manera de traerlos de regreso. Sé cómo hacerlo. ¿Cómo? Comida. Pensemoslo un momento. Déjame pensarlo.